a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción bueno estamos aquí en una vida de reacción bueno a decirle la descripción está el vídeo original vamos a decirlo de siempre no en la descripción está el vídeo original así que pueden saltar esto si no lo quieren escuchar en la descripción del vídeo original puede que éste voy a reaccionar como me sale del culo porque yo te sueno como me sale el culo porque qué sé yo no y tampoco tengo mucha experiencia sobre hacer vídeos reacciones lo digo para alguna gente no lo digo para todos porque la mayoría el 99% lo ve tranquila y lo disfruta hay algunos que se quejan entonces pues nada que hay muchos youtubers que hicieron esta reacción seguramente así que si no te gusta solamente te vas y bueno buscas a alguien que lo haga mejor porque yo la verdad no tengo mucha experiencia sobre esto y tampoco sé mucho de música de hecho estoy aprendiendo gracias a ustedes estoy aprendiendo sobre más sobre música y además de perú porque me dejan siempre el link por cierto recuerden si quieren que reaccione a algún tema o lo que sea no importa si es tema lo que sea lo que sea me dejan el link dirección a esto y me dejan el link yo lo veo y digo bueno ahí lo agrego y te responde el comentario te doy un corazoncito y todas esas cosas así que nadie ustedes dicen pero niños que se desnudo cabrón ponte ropa es que tengo 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 calor y quiero y voy a bañarme pero como iba a bañarme de hecho pero como a contarle mi vida vale como se dañó el se dañó tiene un problema el coso este de calentar agua viste porque yo quiero bañar con agua fría pero tengo un calor pero no con agua fría fría cabrón pues tengo que esperar que le dé la gana de prender viste de la maldita gana de aprender y entonces así ya me meto a bañar ahora igual estoy fuerte por la paz mira mira ese músculo de pasto de paz total ok ya vamos con este tema que me lo recomendaron me recomendaron varias veces ya de hecho o sea uno me hizo la petición y ya como que varios después en los otros vídeos ahí me pedían también y yo le decía ella yo le agregué a la lista ya hice la reacción o sea ya no llegué a la lista ya lo tengo ya me lo pidieron antes y nada eso así que ya saben de gemela de crisis en la descripción está el vídeo original sin mi reacción por si lo quieres escuchar ya le metí mucho relleno no es una costumbre ya todos mis vídeos tienen una hora de relleno al principio así que nada vamos a escuchar este tema porque me lo recomiendo mucho y parece que es bueno así que nada de terco 92 que como dije en un vídeo que quiero escuchar más sobre terco porque la verdad me está interesando bastante así que nada vamos a minimizar esto vamos a empezar ya joder dos minutos o tres minutos de relleno innecesario contando mi vida y así que nada vamos allá mi camarita aquí escucha y soporta vamos a ver tengo cuatro años haciendo rap y poco a poco aprendo pero hay un montón de cosas que te juro no entiendo así que mucha atención a lo que relato y a quien le joda lo siento alguien tiene que pagar pato vivo la realidad no hay nadie que me lo cuente escuchar temas donde hablan de estupefacientes dime cuál es tu mensaje hacia el adolescente que se vuelva un adicto a la droga y un delincuente piensa antes de escribir y por favor razona reacciona que eso en realidad aquí no funciona colegios de mierda que eso enseñan sin presión a que te enseñan todo menos a ser mejor persona dios me encanta terco o sea llame ya me empezó a buscar a gustar terco porque sus letras me gusta como son porque eso es como que canta la verdad y de como como todo correcto y eso me gusta también y lo hace bien lo hace bien parece que está súper viejo o sea porque yo vi lo de creer que lo más nuevo lo más nuevo sino lo de que estaba ahí con black sin mental no terco 92 el tema de la cuarentena y bueno ahora sí que estoy el viejo de desde mucho además la voz es distinta me gusta me gusta como lo hacen necesito necesito escuchar más todos sus temas son así con buena letra en plan un arte un artesano es un lugar donde que hablan de unión que dicen que poco a poco progresa la nación y hablando de que lo malo ya está en erradicación y hasta el momento no hay solución para la discriminación mi hermano es un obrero con un sueldo miserable que trabaja duro para conseguir lo indispensable y otros que trabajan en tele tienen vehículos porque ganan buenas platas solo haciendo el ridículo medios de comunicación que dicen ser francos cuando en realidad a nosotros nos tienen de blanco noticias donde te hablan de tragedias pero no es la verdad absoluta es una verdad américa la gente que no somos ignorantes por ser diferente escucha y soporta y aporta algo bueno para que los demás quería decir algo pero quería escuchar el trivillo primero o sea terco en este momento con esta canción se estaba desahogando lo que estaba pensando sobre el mundo todo o sea que yo entiendo yo también he tenido muchas veces el pensamiento va mucho seguramente lo tienen a veces como joder la vida lo que uno aprende tú lo que te enseña la música lo que te enseña la tele madre mía y lo que lo que tienes que hacer en la vida es como que todo diferente es como que es como que te enseñan no y no te sirve de nada o sea actúas mal o sea lo haces mal y bueno es un bucle y eso gente aprende de ti de lo que tú aprendiste de otra gente que está mal o sea también cualquier que quiera hacer lo que dé la puta gana pero bueno es un ejemplo que se yo ya me líe demasiado ya me líe así escuchando de este tema que está bueno quiero escuchar a ver qué dice terco que se sigue desahogando que no somos ignorantes por ser diferentes hablemos claro y ve que la situación está dura la pobreza aumenta y la delincuencia está que perdura señoras que piden limosna con sus hijos en brazos y tú a pesar que tienes para darle no le haces caso señores candidatos de los partidos políticos a veces me pongo a pensar si son paralíticos porque no los veo andar por los callejones si caminan por el barrio sólo cuando hay elecciones diablo si todo lo que dice es súper real o sea hay gente que tienen de todo tienen para ayudar a los demás lo ven ahí pero no lo ayudan dice no que sé yo no sé ni siquiera lo que dicen seguramente piensen que no es su problema no le interesa la vida de los demás en plan teniendo ahí qué plan para qué para qué hay que tener tanto si tú no necesitas tanto para vivir o sea está bien que lo tengas pero joder ayuda a los demás que no lo tienen pero bueno la cosa esta cosa que solamente lo que lo que no tenían nada y después tienen mucho solamente entienden de y ayudan viste que puede ser joder no se recuerdan cuando no tenían nadie ayudan a los demás es lo único bueno que hay y más de lo político y lo político viste nunca pisa en los barrios nunca nada pero cuando ya están las elecciones no o se acercan las elecciones no que se está arreglando las calles que no sé qué el presidente mandó a arreglar que sólo falta un año para las elecciones y ahí está activo o medio año para para que la gente diga no porque lo estaba haciendo bien lo hizo bien claro así que lo hizo bien el hijo de perra hizo bien el controlamiento mental por favor dígame la verdad si se supone que usted en la calle la autoridad entonces por qué carajo no cuida nuestra ciudad en vez de estar pensando en hoy más para su mensualidad soy de los que piensan que el estudio es el progreso pero en serio que no estoy de acuerdo del todo con eso porque terminas tu carrera luego de cinco años y al trabajar tu sueldo no dan ni por el papel de baño no te miento tienes que verlos acontecimientos sal de tu casa y pasa por un asentamiento dios cuánta verdad tiene lo que te dice perco tú de ahora vamos a ver de cuándo fue esta canción tú o sea estas son letras que son que la cosa sigue igual no importa con él dice este tema la estaba las cosas estaban así y bueno uno dice no porque ahora está peor no no en ese tiempo también estaba peor o sea en plan estaba peor que antes como que siempre siempre es como de peor porque antes pero o sea decir no porque antes era mejor no nos sirve decir porque antes era mejor la verdad siempre es peor siempre es malo si vas al tiempo de antes partido vas a decir joder esto sí que está jodido y así eso es un bucle de quejas pero bueno las cosas que son letras eternas tú que perduran para siempre tienes razón y es que son o sea tienes razón lo que dice no solo carecen de alimentos lo principal es que les falta más conocimiento y tú que tanto criticas al gobernante dime que te bueno has hecho por salir adelante si por culpa de algunos que se computan maleantes piensa que todos los raperos somos ignorantes si no nosotros tenemos un gran don y ejercemos un gran poder sobre el microfón por eso antes de escribir una canción piensa y aporta algo bueno para la movida y para tu nación escucha y soporta y aporta algo bueno para que los demás piensen que esto se importa y que piense la gente que no somos ignorantes por ser diferentes escucha y soporta y aporta algo bueno para que los temas piensen que esto se importa y que piense la gente que no somos ignorantes por ser diferentes terco 92 me encanta o sea se va a llegar uno de mis favoritos necesito escuchar más temas de terco más temas de terco para conocerlo más porque su letra me encanta como lo hace como lo como lo canta todo vamos a ver de cuándo fue este esta canción de hace hace cinco años cabrón que acá cinco años la verga wey hace cinco años bueno nada de la descripción este vídeo sin mi reacción por si lo quiere decir escuchar descargar la canción o lo que sea y nada y apoyar ahí el tema escucha y soporta y escucharlo tranquila en tu casa sea porque todavía ahora no entendiste la ley te dijiste pero que hablas demasiado pues te lo descargas o lo ves y lo escucha y le prestas atención y bueno te vas a dar cuenta de lo que lo que conocemos el tema nos dimos cuenta gente de que terco es un crack de la vida así que nada para avisarle que si ven que hay una época en la que tarde una semana o dos días en subir vídeos viste o dos semanas imagínate es porque estoy preparando una maratón de vídeos diarios en plan me tomó ese tiempo para trabajar en plan para estar grabando 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 hago todas las peticiones viste ahí papás y dolor total lo acomodo todo porque tengo que subir gameplay y vídeo reacción imagínate que si hago un 30 vídeos reacciones no tengo que hacer 30 gameplays para subir a la mañana porque yo subo ya saben que en mi canal era más de gameplay pero ahora le metí a las vídeos reacciones de música porque me gusta porque estoy aprendiendo cosas y bueno le mete si tengo que hacer 30 gameplay entonces por eso tengo que estar ahí esos días ausente lo termino y con ella ves que ya subí un vídeo después de días ausente es porque ya se viene ya una una maratón de todos los vídeos todos los días viste mañana gameplay tarde vídeo mañana gameplay tarde vídeo mañana tarde vídeo no dependiendo del país claro a lo mejor desde noche cuando se sube en la vida de reacción la mañana gameplay yo hablo de ahora argentina no porque donde estoy ahora viviendo qué sé yo a las nueve de la mañana de argentina siempre un gameplay y a las cuatro de la tarde argentina siempre una vídeo reacción así que nada ahora sí así que nada ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó el vídeo de like y si no dislike y suscríbanse que no es obligatoria no se suscriben se caerán por la calle en frente de un público grande y se reirán de ustedes y nada yo me despido un boy sobre este